Muy buenas, mi nombre es Rodolfo Fernández y os voy a contar un poco mi experiencia en los cursos de Héctor, Héctor Hernández concretamente. Y la verdad es que yo comencé en una formación de latear. Yo no sabía ni a dónde venía ni a lo que venía, yo solamente decía voy a aprenderse corazones en el café. Y la verdad que a partir de ahí yo descubrí un mundo, un mundo que la verdad se volvió en mi vida, en mi pasión. Ya empecé a investigar, empecé a formarme y lo cierto es que realmente yo hoy en día soy barista gracias a ese curso. Yo ahí fue donde descubrí que el café no era toma, la taza, ni era el hacer el dibujito. Yo ahí descubrí que había un mundo detrás. Gracias a Héctor vine haciendo un corazón y ya salí, yo estaba ya motivadísimo en mi cafetería. No hacía más que mandarle mensajes, le decía mira que lo he conseguido, mira que ha avanzado y demás. Y la verdad es que para mí ese es el punto de cambio para mí como profesional del tema del café. Luego ya cuando él lanzó el intermedio me apunté sin miedo, me dije yo tengo que ir, tengo que mejorar. Y yo siempre pienso de que si uno aprende mejor, si está a gusto y si se lo está pasando bien. Y la verdad es que Héctor es una persona que transmite, que crea un ambiente. Que nosotros estábamos en un curso pero yo había conocido a la gente esa misma mañana y estaba como en casa. Eran de la familia y claro, veíamos cosas que no habíamos visto nunca. Y nos ayudábamos entre nosotros, fomentamos el trabajo en equipo. Y lo cierto es que fue brutal, brutal. Hasta el punto de que luego decidimos los mismos hacer el siguiente nivel de barista juntos. Y la verdad que a mí como profesional me ha ayudado a avanzar, a mejorar. Yo siempre he buscado hacer las cosas bien, correcto. Y es algo que te enseña. Te enseña Héctor y da igual si al final esto está bien, pero mira todo lo que has hecho mal. A veces es para matarlo. Pero sí que es verdad que si quieres aprender bien, si quieres disfrutar de tu trabajo, aprender a disfrutar de tu trabajo también. Yo creo que los cursos con Héctor deberían de ser obligatorios. Y aparte de eso, a mí profesionalmente en mi cafetería me ha ayudado, he avanzado en una cosa increíble. Antes era muy sucio trabajando, hay que decirlo, ya no, ya no. Y la verdad es que, no sé, ha conseguido enamorarme aún más de mi trabajo. No sé si para bien, para mal, pero lo ha conseguido. Y bueno, yo si queréis un consejo, todo el que quiera, todo el que pueda, que pruebe una vez. Pruebe una vez un curso con este hombre porque la verdad son increíbles.